comunidad youtube calurosos y respetuosos saludos continuando con el tema de series y sucesiones ahora estaré en este vídeo dando conceptos preliminares para analizar series las cuales tienen términos infinitos recuerde que habíamos comentado en vídeos anteriores que sn y an los estábamos tratando como sucesiones recuerde usted metió un número producía una cantidad y esos números serían un cierto comportamiento ahora esos números ahora van a sumarse para ponerlo así de esa manera como sumas parciales como muestra a continuación por ejemplo recuerde comenzamos desde n igual con 1 o n igual con 0 mete el número y producía un número dos números tres números una cantidad infinita de números y esos números se van a ir a estar sumando entonces por lo tanto este arreglo se conoce como serie si se fijan los números s1 s2 y s3 hasta s subíndice n se denominan términos de la serie entonces por lo tanto dejo esta definición para que la pueda copiar algún corto receso para poner otra vez nuevos conceptos y los cuales nos van a permitir analizar este tipo de series entonces por lo tanto al momento que analizamos sucesiones determinábamos si era convergente o divergente hay diversos criterios para evaluar series entonces por lo tanto introduzco el primer criterio en el cual recuerda que las sucesiones evaluábamos cuando n tendía al infinito entonces por lo tanto para este inicio vamos a aplicarlo de la misma manera cuando el límite cuando n tiende a infinito de la serie ahora ya no va a ser sucesión en caso de que exista límite y sea el número l la serie la sumatoria de todos los términos desde 1 hasta infinito va a ser de tipo convergente y el número l va a ser el número el recibe como nombre suma de la serie al término en cual llegamos entonces por lo tanto cómo se va a representar sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de la función que tengamos en esta parte puede ser S mayúscula subíndice n o también puede ser de esa manera A subíndice n de ambas formas lo encuentran los libros entonces por lo tanto cualquiera de las dos notaciones es válida entonces por lo tanto aquí dejo el criterio para que cuando una serie es de tipo convergente van a existir varios criterios para poder evaluar los estaré explicando por este medio dejo aquí una pausa para escribir ahora el criterio cuando vaya a ser de tipo divergente entonces por lo tanto ya para concluir aquí los conceptos sobre series en caso de que no exista un número en el cual existe límite cuando se evalúa hacia el infinito de la sucesión que está analizando de la sumatoria entonces por lo tanto la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito es considerada divergente entonces por lo tanto estos criterios los que analizamos en la primera sección de sucesiones los traemos aquí a series también lo vamos a utilizar pero si se fija va a haber diferentes tipos de series entonces por lo tanto cada uno va a tener su criterio ir explicando que características van a ser necesarias para distinguir y cuáles son las que vamos a estar aplicando entonces por lo tanto aquí dejo en este video todos los conceptos que vamos a aplicar para la solución de nuestros ejercicios y ya está en el vídeo en el vídeo